Mientras tanto, ocho mujeres que eran explotadas sexualmente fueron rescatadas en las últimas horas de supuestos centros de masaje ubicado en la colonia Trejo de San Pedro Sula, mediante un allanamiento realizado en el marco de la operación Afrodita, partiendo de diversas denuncias que recibió el Ministerio Público sobre estos hechos en zonas de alta plusvalía. Es así que la Unidad Contra Trata y Explotación Sexual y Comercial, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ejecutaron la operación que deja, además, dos personas detenidas a quienes se les seguirá el proceso judicial correspondiente para tratar de desarticular una red de trata encabezada por varias féminas, según indicaron las autoridades.